Muy buenas tardes, tenga todos los presentes, compañeras y compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, con su permiso, presidente de la mesa directiva. La presente iniciativa pretende darle soporte constitucional a un tema de la mayor relevancia para el bienestar y desarrollo del país. Las ciudades, especialmente en sus zonas metropolitanas, me refiero al tema de la movilidad voluntaria. Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está limitada en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y de edad, para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Las políticas públicas han contribuido a ello, al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía. La movilidad ha sido entendida por la comunidad internacional como una necesidad de brindar mejores condiciones de vida a las personas, especialmente a las más vulnerables. De manera general, la movilidad se refiere al libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre el medio ambiente, espacio público e infraestructura, cuyo cumplimiento permite que las personas alcancen diversos fines que dan valor a la vida. Hoy, la movilidad es un tema que trasciende el transporte. El transporte como actividad forma parte de la movilidad, pero no es todo su contenido, sino una parte de él. Mientras que el transporte se concentra en el desarrollo de medios y condiciones para el desplazamiento y bienestar de las personas. Como facultad y obligación de los gobiernos, la movilidad se aplica en la persona misma, la cual dispone y crea su riqueza al moverse. Por tanto, la movilidad no es sinónimo de transporte, aun cuando existen diversas leyes locales que los vinculan con objeto y con propósito. O viceversa, las leyes de transporte para la movilidad, sino que comprende otros aspectos sustanciales para los individuos y para el entorno natural en las ciudades. La movilidad ya es considerado un derecho humano jurídicamente reconocido en la normatividad local y en otras entidades federativas, así como en tratados y principios de orden internacional. Como por ejemplo, le doy un ejemplo donde ya la movilidad es considerado un derecho humano. La constitución política de la Ciudad de México, la ley de movilidad del Estado de Guanajuato, la ley de movilidad sustentable en el Estado de Colima, la ley de movilidad del Estado de Aguascalientes, y en Quintana Roo también ya es considerado la movilidad como un derecho humano en la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 19, y en la propia ley de movilidad del Estado de Quintana Roo, en su artículo primero. Se puede apreciar de estos ejemplos que existe ya un consenso sobre la naturaleza y el alcance de movilidad como un derecho humano, lo que significa que el ser humano, la persona, el individuo, es el núcleo y eje central de la norma jurídica. La movilidad implica procesos mucho más complejos que guardan relación con la vivienda, la alimentación, el acceso a bienes y servicios, la educación, las alternativas de desplazamiento, la recuperación de espacios públicos, el mejoramiento del medio ambiente y la salud de las personas. La reducción de la contaminación, la productividad de los individuos, el esparcimiento y la diversión, el acceso a la cultura que ofrecen las ciudades, la empatía social y el respeto mutuo, el desarrollo social y económico de los agentes ubicados en un mismo espacio, la dignificación de los ciudadanos, la calidad de vida de la población y la felicidad de los seres humanos como fin último del Estado. Lo que se busca proteger, el derecho humano a la movilidad voluntaria, tiene como pretensión principal dignificar a las personas que ha perdido calidad de vida y potencial en el ejercicio pleno de sus derechos debido a una serie de fenómenos negativos de las grandes ciudades, por supuesto como el crecimiento demográfico, urbano y territorial, la contaminación ambiental, la inseguridad pública, entre otros problemas sociales. Bajo todas estas consideraciones que acabo de mencionar, se estima ya necesario incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la movilidad como un derecho humano universal, interdependiente, indivisible, progresivo y combatible, con los demás derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales en el que el Estado mexicano es parte. La Cámara de Diputados remite la minuta a esta legislatura para su atención y aprobación. Cabe mencionar que nuestro Estado siempre es el último en atender y aprobar las minutas constitucionales que son enviadas a comisiones y muchas veces son olvidadas. Luego entonces, en Quintana Roo, el Congreso las aprueba cuando ya han sido decretadas por la Cámara de Diputados y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y nuestra aprobación, por supuesto, obviamente no entra en el conteo de los Estados que aprueban la minuta constitucional que se trase. Y el claro ejemplo lo vivimos en el mes de marzo de este año, cuando nos impidieron de manera ilegal el sesionar para llevar la minuta constitucional en materia de bienestar, la cual no atendimos. Como segunda consideración, esta minuta constitucional tiene como objetivo consagrar en la Constitución Federal el derecho humano a la movilidad que tiene toda persona en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad. También, esta iniciativa otorga a los ayuntamientos la facultad de formular y aprobar planes en materia de movilidad y seguridad vial. Por último, le da facultad también al Consejo de Desarrollo Metropolitano para que acuerde en las acciones en materia de movilidad y seguridad vial. En este sentido, se puede notar que la reforma constitucional federal es muy importante, pues el derecho a la movilidad ya es un derecho necesario que la Constitución consagre y sobre todo tengamos las bases para que ya los Estados contemos con disposiciones legales secundarias acordes a lo establecido a la Constitución y a la Ley General en materia de movilidad y seguridad vial, misma que en la minuta se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en un término no mayor a los 180 días a partir de que entre en vigor el decreto. Esto también radica la importancia de no dilatar el proceso, sino mostrar el apoyo a esta aprobación urgente, que es un tema que, como he mencionado, es importante para que los Estados de la República se puedan homologar nuestras leyes secundarias de acuerdo a lo estipulado a esta tan urgente e importante ley general. Además, en el artículo tercero transitorio, señala que el Congreso de la Unión también deberá armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Por el mismo motivo, no podemos, como legislatura, dejar descansar el tema en las comisiones, sino aprobar la minuta en esta sesión para que nuestra aprobación cuente en la presente reforma constitucional. Es cuanto, compañeros diputados.